Y también amigos pedí unos deliciosos molletes, güerito, vas a llegar a la ciudad de México pesando 300 kilos Miren esto, esto es lo más hermoso que yo he visto, o sea, miren esos colores Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video Este es mi canal, Güerito Vlogs TV Me encuentro en las hermosas playas de Cancún, Quintana Roo Grabando, ¿cómo está la reapertura turística? ¿Cómo está la economía de este lado, amigos? Por aquí de México, la verdad que estoy súper contento porque Cancún es uno de mis lugares preferidos para visitar Y cómo no, con ese hermoso mar turquesa, la grandiosa comida, de verdad, los parques increíbles Las playas, los tours, de verdad que hay tantas cosas que hacer aquí Pero en este video estará muy interesante, amigos, porque ustedes me pidieron El video, güerito, ¿cómo es quedarse en un hotel ahorita en plena pandemia? ¿Cuáles son las cosas que han cambiado? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad, de higiene en cada hotel? Vamos a ver si los hoteles de Cancún están cumpliendo con la normativa ¿Cómo está el proceso de seguridad, protocolo de sanitización para un huésped que se queda en estos hoteles en pleno 2020? En mi caso, yo me voy a quedar en un hotel maravilloso, que es Hotel Casamaya Cancún Está aquí, en la zona hotelera de Cancún Está hermosísimo, de verdad que está muy bonito el hotel Bueno, ustedes lo van a ver con sus propios ojos En este video les voy a mostrar cómo están las áreas comunes, cómo está la playa de este hotel Cómo está el restaurante, cómo son los bufés de ahora en adelante La verdad, si tú estás pensando en viajar a Cancún, tienes que estar preparado porque te vas a encontrar esto ¡Vamos! Bien, hola, buenas tardes, bienvenido, le vamos a checar su temperatura ¡Gracias! ¡Estás listo! Y cuéntame, amigo, ¿cuál es el protocolo para entrar a este hotel tan bonito? Porque de verdad que me estoy hospedando aquí, está muy hermoso ¿Cómo es la reactivación turística en Cancún? Ok, mire, ahorita por medio del protocolo que tenemos establecido Se me da la bienvenida, en el momento que esté temblando, le hacemos un chequeo de temperatura Pasa usted al área donde puede utilizar el gel Y posteriormente a la recepción para que cheque su reservación Y ahí debe dar toda la información al respecto de lo que tenemos establecido ¿Es obligatorio el hotel por hoy? Es obligatorio, obligatorio ¿Que sea adentro o afuera? Bueno, a la hora de su ingreso al hotel Actualmente en las áreas, ya se verga, se verga en la playa No hay ningún problema, si lo quiere utilizar o no, es donde va a pasar Ok, muy bien Y cuéntame un poco, ¿la afluenza de gente? ¿Está llegando gente? Tenemos hasta ahorita, sí tenemos llegadas, tenemos buen turismo ¿Como cuánto más o menos el porcentaje ahorita? Ahorita estamos como en un 26% Ah, guau, sí Pero poco a poco vamos avanzando y es lo que se tiene que hacer, amigo Porque de verdad, hace como tres meses estaba muy mal, ¿no? Había, exactamente Estamos mejorando y claro que sea, amigos, si ustedes quieren venir a Cancún Y visitar este hotel, de verdad, Casa Maya Cancún Que es uno de los hoteles que para mí me impresionó Nunca me había quedado, está muy bonito Es hermoso, ve lo que les guste Para que vengan, amigos, vamos a mostrar las instalaciones Amigos, les quiero decir que siempre te toman la temperatura al entrar Te ponen tu gel antibacterial La verdad que la gente es muy amable en este hotel El uso de cubrebocas en áreas, por ejemplo, como aquí el lobby Es obligatorio Ahorita porque no tengo a nadie al lado Y lo puedo hacer para que ustedes me puedan escuchar mejor Me cuentan, amigos, que aquí había un bar a día Porque está cerrado desde marzo Porque como el hotel está al 30% de su ocupación Ahorita, bueno, Quintana Roo entró a semáforo amarillo Ya puede en el 60% Pero algunos hoteles se están cuidando a un rebrote Entonces prefieren un 30%, 35%, un 40% La verdad que se están cuidando mucho en eso Me cuentan, amigos, que aquí detrás mío es un restaurante Que está cerrado por lo mismo Porque como no hay tanto turista Esta era la parte donde la gente venía a desayunar Venía a almorzar o cenar A su bufé o a la carta Pero ahorita está cerrado, me cuentan Porque prefieren hacerlo afuera Este, donde es el aire libre Y es mejor, ¿no? Por lo que está pasando ahorita Muchos hoteles, amigos De verdad que cuando comenzó la contingencia Fueron muy golpeados Porque la gente no estaba viajando Duraron 5 meses Las playas cerradas La verdad que era una locura Pero vamos a seguir conociendo al hotel Les voy a estar contando Cuál es el protocolo de seguridad De verdad que estoy muy contento Soy en el área de la alberca, amigo De verdad que una alberca muy hermosa Muy amplia Hay tres albercas Otra del otro lado Pero hay una chiquita y una para adultos La verdad que esta está súper padre Dentro de un ratito Me voy a echar un bañito Como no Cuentos, amigos Que todo el personal del hotel Tiene que traer cubrebocas Y caretes Algo obligatorio Como lo estaba comentando Este, adentro Tienes que tener tu cubrebocas A juro Afuera Si tú quieres Te lo puedes quitar Como es recomendable Que lo tengas Bueno, si tú estás en un camastre En una mesa Comiendo Donde 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 esté seguro Quítatelo obviamente Porque nada Es tu área Es tu lugar Pero si estás caminando Como por la alberca Y Mejor es que lo traigas Ahorita porque no tengo A nadie en amigo al lado La verdad No tengo nadie al lado Para poderle mostrarles Tranquilamente Este bello lugar Estuve hablando con el caballero Que ven ahí Le dio pena salir Pregunta Vi que es obligatorio Que todos los que trabajan Aquí tienen que tener Cubrebocas Si, cubrebocas Gracias hermanito La verdad Que me quedo impresionado Está muy bonito El hotel O sea de verdad Muy cuidado Las instalaciones Me dicen que está Recién remodelado Aunque están construyendo Parte de De un parque acuático Aquí Pero justamente Me lo dijo Este La recepcionista Que están Que si escuchas Un martillazo Este Ya sabes Que estamos En creación Del nuevo parque acuático Muy hermoso De verdad Que me quedo impresionado Lo hermoso Que es esto Y esto amigos Todo esto es del hotel Todo lo que está en azul Mira esa arena Que parece un talco Está muy bonito Muy bonito La verdad que Wow Esto es lo que se necesitaba Amigos Mira el mar Son las 7 y 30 De la mañana Vamos a la parte Más importante Vámonos a la habitación Que calor La cita Y miren La playa Amigos Miren esto Esto es lo más hermoso Que yo he visto O sea Miren esos colores Están muy bonitos Yo estoy en el último piso De verdad Está hermoso Es que está bellísimo Miren ese mar turquesa Por eso que mucha gente Viene a Cancún Amigos De verdad Que es el destino Más visitado De México Si no es el primero De verdad Es que Increíble La reactivación Económica Turística Está muy muy bien La verdad Que está avanzando Me dice mucha gente Que más gente Cada día Está llegando Y eso está chido Porque si Cancún depende Totalmente del turismo Hermoso Me encanta Las camas Se ven súper cómodas La verdad Que es increíble Amigos De verdad Es un sueño Para mí Como extranjero Que también me siento Mexicano Ya seis años Viviendo aquí Wow Este mar es increíble Es demasiado Hermoso Es bellísimo Es un sueño Hecho realidad Porque estas vacaciones Me las recomendó El doctor Wow amigo Estoy viendo el amanecer Por primera vez Frente a una playa De Quintana Roo Esto es una experiencia Única Que me prometí Que lo iba a vivir Y lo estoy viviendo Sí En México Así está el apartamento Amigo Me gusta muchísimo Está hermoso De verdad Que puedo cocinar Hacer mi comida Siento que para el precio Está súper bien Amigos De verdad Que hay otros hoteles Que la noche Te vale Cinco mil Seis mil Siete mil Peso Este hotel Son dos mil Quinientos Hacia adelante La verdad Que la vista Es increíble Aquí está el mar La verdad Que más le puedo pedir A la vida Ahorita vamos a desayunar Vamos a ver Si el buffet Es asistido Cómo está la situación Amigo Les cuento Que todas las mañanas Me estoy tomando Vitamina C En polvo Porque hay que tener Buena suplementación Familia Y más en estos tiempos Salud Que rico Y también me tomo Estos multivitamínicos Que son De una farmacia Alemana Todos los días De la mañana Pedí unos chilaquiles Con pollo Y unos molletitos Tengo un chingo De hambre La verdad Que me gusta Al trato La gente Es muy amable De verdad Que hay un protocolo De desinfección De las mesas De las sillas Justamente me estaba comentando El señor que me atendió Y nada La verdad Que la gente Está llegando a desayunar Y hay una sana distancia Ya cuando tú sales Aquí la gente Con su cubrebocas Siento que se está manejando bien Es lo que debería ser Que es a la carta Es asistida Como lo estaba diciendo Amigo Date cuenta Que tú pides Algo de la carta Y ellos te lo traen Las veces que tú quieras Las veces que tú quieras Y eso ayuda Que tú no te levantes Que todo el mundo Agarre la misma cucharita El tenedor Lo que sea Y también Que no se haya Aglomeramiento Quiero que vean Las mesas Como están separadas Mientras llega Un panecito No sé Con mermelada Ya me trajeron Jugo de naranja Me gusta Porque está Natural Me trajeron Frutica Y me trajeron También lo que es Pan dulce Delicioso Pan dulce Los cubiertos Amigos Como esto Que me lo traen Como en un Un sobrecito Están desinfectados La mesa Igual Este Entras Con tu cubrebocas Te sientas Te sacas El cubrebocas Porque obviamente Como Este Te quitas El cubrebocas Porque como vas A comer El cubrebocas Y me gusta Me gusta Estar al aire libre Les cuento Que antes Era allá adentro Unos chilaquiles Con pollo Frutica Un changuis Pan dulce Salsa picante Amigos Esto se ve Delicioso Con quesito Jamoncito Este changuis Se ve De rápido Me gusta Caliente Me fascina Y también Amigos Pedí unos Deliciosos Molletes Guarito Vas a llegar A la ciudad De México Pesando 300 kilos Es que amigos Esto es una Pornosidad A mi Este quesoso Está quesosísimo Miren Voy a probar Los chilaquiles Amigos Que se ven Mundiales Con harta Crema Miren Esta Me encanta Con pollo Picocitos Verdes Muy delicioso Está muy bueno Amigos Me acabé Todo De verdad Pedí Tres platillos Los bolletes El changuis Los chilaquiles La fruta El pan Estoy que reviento No manches Pero que delicia Me hacía falta Esta relajación Siento que estoy En Es como Como en una nube Así Bastante Familia Limpia Que limpia Te lo vas a encontrar Mucho En los hoteles Allí en Cancún Y la pregunta Del millón ¿Vale la pena venir? Claro que vale la pena Venir El mismo que te da la comida No es el mismo Que te retira el plato La verdad Que hay un proceso Muy muy padre Unos ricos Ok Con jugo de naranja Wow Me estoy dando La gran vida Muchas gracias Familia Por de verdad Acompañarme En este video Tan informativo Para que ustedes Vean como está La reapertura turística Aquí en Cancún La mayoría Amigos El 90% Ya todo está abierto La verdad Si cuidándonos El porcentaje De ocupación La sana distancia El gel Aquí en la playa Puede estar sin cubrebocas Bueno Si hay mucha gente Te lo pones Pero está difícil Porque está haciendo Un calor de la chingada Sé que ahorita Hay muchos hoteles En oferta Chequen en algunas páginas Que de verdad Si vale la pena Si tú quieres Despejarte un poco Cuidándote Salir de ese encierro Lo puedes hacer Claro con conciencia Cuidándonos Protegiéndonos Porque si seguimos así Amigos Podemos hasta salir Donde queramos Pero eso sí Siempre con inteligencia Y cuidando Y queriendo al prójimo Si te gustó mi video Manita arriba Y suscríbete al canal Vamos a seguir haciendo Muchos videos para ustedes Búscame en Instagram Como Guarito TV Y gracias amigo Por el apoyo De verdad Suscríbanse al canal Denle like Comenten todo lo que quieran Que yo les estaré dando corazón Cuídense mucho Dios los bendiga Y nos vemos En un próximo video Chau